Hola, muy buenas gente, aquí está el Tortoxicla comentando. Hoy os traigo ya los nuevos mapas de la nueva entrega que han sacado para Elite. Que vamos a ver, a ver, partida privada, voy a enseñaros un poco los mapas por encima, no voy a entrar dentro, sino que veáis que son los nuevos. Son los mapas de Oasis, el mapa de Lockout, Getaway, que es uno muy guapo, Erosion y Aground, ¿vale? Voy a hacer un live, me da igual como salga la partida, y voy a probar los nuevos mods de juego. Dentro de partidas de Elite, enfrentamiento Elite 1, hay 2, y hay 3, 1 contra 1, 2 contra 2 y 3 contra 2. Vamos a probar el 2 contra 2, que me da curiosidad, lo voy a probar solo, a ver que tal es. Vamos a ver que tal, a ver si busca partidita, hace nada que han salido los mapas, a ver si hay alguien por aquí. A ver, a ver, a ver, que clase voy a coger. Vale. Hello, hello. Hello. Vale, son guiris. Vamos a ver, baja confirmada en... Me van a dar la el pulpo, pero bueno, vamos a intentar a ver que tal sale. Oops. Forgot to muting. Forgot to muting. See. I muted him, and then he said hello, so I'm muted him, and then he said hello to his freaking father, and then other times. Bállate coño ya, hostias. Los guiris de mierda, joder. Vale, a ver, voy a ir con la... Esta. Ahí, sin asesino, sin nada, todo a saco. Se fundó rápido... Venga, piñón. Salga lo que salga, va. Joder, macho, estamos con el... ¡Ah! Casi saco mi primera doble, estaban ahí dos arriba. Joder, puta, ya están campeando la chapa. Venga, a campear la chapa. Es lo que os gusta. ¿Eh? Perchapa, si no... Ya lo sabía, me daría la vuelta por el lado. Eh... Oh, lo he perdido, macho. Me cago en la puta. Voy súper perdido en este mapa de momento, eh. Muy, muy perdido. Joder, macho. Venga. Baja confirmada. ¿Puedes enseñar lo de la piscina? Ya lo habéis visto en Xbox, pero es igual. Lo vais a ver ahora en Play. ¡Ah, dijo puta! Buena, buena, chaval. A ver, a ver, mira, mira, mira la piscina. ¡Vamos, al agua! Hostia, qué guapo. ¡Oh, me muero, me muero, me muero! Joder, macho. Vamos abajo, vamos a jugar bien, va. ¡Qué falso, macho! Cargador entero en el cuerpo y no se muere, tío. Dos a cinco, güey. Menudo desastre. Venga, ya deben llevar radar. Me violaron ya, tío. Joder. Se muere, tío. Joder. ¡Shh! No paro. ¡Pasión de juego! ¡Pasión de juego! Buena, 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 buena. ¡Faja confirmada! Sí, qué guapo el mapa. ¡Ah! 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 No lo vengas por aquí. ¿Vais a la música, chaval? No conseguís música. ¡Faja confirmada! ¡Faja! ¡Joder, macho! No vengas, no me sigas, hostias. Venga, con las duales, que bueno eres tío, una maquina, vale, venga, ahí, con las duales, menudo, menudo crack. Mátalo, mátalo, mátalo. Ah tío, no se muere, joder. Va tío, que no salta esto tío, vaya puta mierda. Me duele el dedo ya, tío. Tanto cobre. Coge, coge la gacha para abajo. Joder, tío. Empate, 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 empate. Buena, buena, cógela, cógela. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Qué buena tío. Qué puta madre. Vale, aquí es mi primer like en este mapa nuevo. Estoy viendo señores. Hasta la próxima. Mássíes 1. …gámenes del Addох. No.